Real de 14 y sus múltiples atractivos será el escenario de la tercera fecha del Serial Trail Mágico este 15 y 16 de junio, donde se espera la participación de más de mil atletas de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón e incluso de Europa, además de los corredores locales y nacionales. El titular del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, Joaquín García, detalló que el 15 de junio se realizarán las competencias nocturnas de 3 y 5 kilómetros, mientras que el domingo 16 se realizarán las carreras de los 10 y 21 kilómetros, con una premiación que suma 250 mil pesos y recorridos por escenarios como la Sierra de Wiricuta, las ruinas de la Trinidad y el túnel de Ogarrio. El titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena, reiteró la invitación a la población a participar en esta justa deportiva, que sigue consolidándose como la mejor de México, tras destacar que se espera una ocupación hotelera del 100% y una importante derrama que beneficia principalmente a la economía local.